Arranca la primavera, si por supuesto te traigo todos los touch de esta temporada que es maravillosa llena de energía, donde la gente se pone linda, quiere lucir bien y por supuesto hoy es el día de la hermandad que mejor para lucir bien que la hermandad, tenemos todos los outfits que vos necesitas para esta primavera-verano ya está lista Florencia Televisal, la vemos, vamos, adelante me encantan los colores intensos para la primavera, el rojo que sigue en alza, viene de la temporada pasada y fíjate lo que es esta remerita, las manguitas me encantan, que están buenísimas, todas con encaje, con florcitas también muy pero muy linda esta parte de la remería y fíjate vos cómo termina la parte del ruedo que copia el mismo detalle que tienen las mangas el pantalón, un pantalón clásico, obviamente chupín, bien chupín y el calzado de Vía Victoria, zapatos en rojo, me encantó este outfit, buenísimo vamos con David, que ya entra, vamos David, ahí está con toda la energía los colores flúor, se vienen a full para la temporada a mí también lo peinó los chicos de mucho, porque no solamente mucho peinan a las chicas, también peinan a los chicos le hacen color, es decir, de todas las opciones que vos quieras y mirá lo que es esta remera que viene como si fuera con fits, como si fueran confits esas liñitas que tiene, como que van cayendo con fitas a lo largo de toda la remera que está buenísima, el pantalón, un pantalón que viene localizado muchas gracias David y vamos ahora con Lorena wow, negra, está buenísimo ese vestido qué linda que estás chicas, se vienen mucho las transparencias, muchísimo fíjate vos, qué bonito que queda vos lo podés usar eso se puede usar, por ejemplo, con una malla enteriza abajo y estás para un cóctel con un culot, como lo tenés puesto ahora con un corpiño también con un vestidito que puede ser en color blanco o nude cortito, en modal nosotros preferimos mostrarlo con transparencia porque además la negra tiene un glomazo un cuerpo infartante y fíjate que está todo realizado en encajes micro tool bordado en encaje con diferentes estilos de encaje muy, pero muy, muy hermoso este diseño para la primavera y verano sobre todo ya para el verano muchas gracias negra mientras continuamos con toda la colección de la hermandad te cuento que ahora podés disfrutar de los sabores que más te gustan desde tu casa porque llegó Mac Delivery vos te bajas del app de pedidos favoritas Mac Delivery y listo, ya estás disfrutando lo vemos a Colo, súper elegante miralo, un estilo bien náutico bien navi estás como para ir a Mónaco estar en un yacht de Mónaco buenísimo todo esto que estás viendo en la hermandad en este caso estás viendo un saco de lino pero tenemos una cantidad de variedad en la hermandad impresionante de sacos de ambos tríos también por supuesto que son los que vienen con chalecos en el caso que te gusten fijate este color es un color azul aero que es súper intenso este es el azul que se viene para los hombres atentos y te cuento que acá nosotros lo pusimos como saco sport pero esto mismo lo tenés en ambos es decir, si vos querés el conjunto completo también lo tenés todo en el mismo tono me gusta mucho porque tiene toda una onda muy de verano ideal para una tarde de cóctel para una noche de playa estás bárbaro Colo muchas gracias y vamos cerrando entonces ahora con Maylen peinada por los chicos de mucho peluquerías maquillada por Mariana para Amelie capacitaciones divina cómo estás con este vestido azul los azules siguen en alza atentos que siguen en alza fijate toda la espalda bordada en microtool mostrámela un poquitito ahí está, perfecto fíjate el agarre que tiene muy pero muy bueno el drapeado en la parte de la cola y cómo cae el vestido súper elegante mostrámelo de frente ahí está muchísimas gracias estás divina Maylen gracias y ahora sí antes de terminar te cuento que te tenés que cargar de conciencia ¿cómo? no tirando las pilas a la basura agarrá las pilas ponelas en un frasco de plástico o en un frasco de vidrio y llévalas hasta un centro de recolección este es un plan provincial de pilas y baterías del gobierno de Mendoza nos vemos mañana con un nuevo Touch los espero Touch Touch Touch